Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super y estamos en otro vídeo más en el mapa de Dead Asian Dragon Sabéis que yo lo estoy jugando en PS3, en Old Gen, en vieja generación Y nos sacaron este nuevo DLC antes de ayer, o sea, yo llevo solo un par de días jugando Estoy subiendo todos los tutoriales que puedo y todos los vídeos que puedo para compartirlo con vosotros A la hora de que sé que muchos de vosotros estáis empezando e igual no habéis visto vídeos antes sobre este mapa Ya tenéis en el canal el primer vídeo en el que mostrábamos cómo formar el escudo y cómo conseguir el arco Y luego ayer subí el vídeo de cómo mejorar ese arco que conseguimos básico a la versión eléctrica Tenemos que saber que el arco se puede mejorar a cuatro versiones distintas Una es la eléctrica, que es el vídeo que subí ayer, otra es la de lobos, que es el que vamos a ver hoy Otro será el arco de oscuridad, que se vendrá en próximos vídeos Y el arco de fuego, serán esas cuatro modalidades a la hora de mejorar nuestro arco Si estáis un poco perdidos, si acabáis de empezar y no sabéis muy bien de lo que hablo Os recomiendo que os paséis por el primer vídeo que subís Que creo que muestra todo el mapa, creo que muestra cómo formar el escudo y el arco Cómo conseguirlo, muy fácil y creo que os va a ayudar muchísimo a la hora de entender el funcionamiento del mapa Vale, para los que ya visteis esos vídeos o si lo habéis visto ya Empezamos siempre como, bueno voy a empezar el vídeo como en el arco eléctrico Partiendo de que ya tenemos el arco básico, que es el que cogemos en la sala del caballero Vale chicos, empezamos la ubicación Ya tenemos el arco como hemos dicho Y lo que queremos es ahora mejorarlo a la versión de lobos ¿Qué tenemos que hacer? Primer paso, nos vamos a encontrar cuatro cuadros que están distribuidos por el mapa Yo os voy a dar la localización de los cuatro cuadros Uno lo acabamos de ver, que es en la bajada de la bebida de la pod El otro lo encontramos aquí arriba, en la habitación de la torre Y quedan otros dos más Ahora veremos dónde están Lo importante que tenéis que saber sobre estos cuadros Tenemos que pulsarlos en un orden determinado Que será, primer cuadro, el hombre que aparece con unos lobos Segundo cuadro, el hombre que aparece en un caballo con un estandarte Yo os voy a dar ahora el orden Lo que tenéis que saber importante es que, igual que aquí en esta torre Voy a pulsar el primero, que es el hombre con los lobos Igual este cuadro no está aquí Está en otra de las cuatro localizaciones que vamos a ver Entonces tenéis que buscar dónde está Y empezar a pulsarlos por el orden que vamos a decir Primer cuadro pulsaremos el hombre con los lobos Fijaros que yo en mi partida lo encuentro en esta sala Pero puede estar en las otras tres localizaciones, digamos Espero que me entendáis Vale, una vez que pulsamos el primer cuadro Que es el del hombre con los lobos Nos aparece una señalita en el cuadro Ya queda el cuadro marcado Además se oye un sonido Ahora iremos a buscar el segundo cuadro En el segundo tenemos que encontrar un hombre montado en un caballo Y lleva un estandarte Fijaros que es este Yo os digo que igual no está aquí Está en otra sala De los cuatro que vamos a ver Vale, pulsaremos el hombre con el estandarte Y ese será el segundo cuadro a pulsar Ahora buscaremos el tercero El tercer cuadro Tenemos que buscar una imagen de una tormenta Es la que nos hemos dejado bajando a la bebida de la cor O sea, vamos a volver para allá Porque ese es el primero que he visto Y fijaros que lo vamos a pulsar en tercer lugar Por eso digo que los cuadros pueden cambiar totalmente Pero el orden no Vale, bajaremos aquí abajo Y justo a la derecha se encuentra el tercer cuadro que tenemos que pulsar Que es el de una montaña con una tormenta O con un rayo encima Decidlo como queráis O sea, ya estáis viendo un poco la imagen Tampoco hay que... No sé, que hacer un máster Digamos, para... Para quedarse con cuatro cuadros Vale, chicos Vamos a buscar el último El último cuadro Es el que nos muestra a un tío Bueno, o a dos personas, digamos Una es un caballero que está agachado con un escudo Ahora lo vais a ver Se encuentra en la... Bueno, no el cuarto cuadro Sino la cuarta localización donde puede estar Es esta Es en las habitaciones de Samantha Yo hay un momento ahí que me lío Por este rincón Pero no es aquí Es en el pasillo principal Fijaros que venimos aquí Y aquí encontramos el cuadro De un caballero agachado con un escudo Este será el que tenemos que pulsar en cuarto lugar Ya tenemos el orden de los cuadros hechos Sabemos las localizaciones Y sabemos cómo pulsarlos En qué orden Una vez que lo tengamos Ya tenemos el primer paso del... Del arco de lobos hecho ¿Qué tenemos que hacer para continuar? Tenemos que bajar a la zona de la pirámide Justo bajando desde la iglesia Hacia la pirámide Veremos que vamos a encontrar la flecha Fijaros que bajamos por este pasillo Vamos a bajar la siguiente escalera Y aquí pegadito a la pared Fijaros que al bajar se rompe Y nos cae la flecha de lobo O sea, la flecha rota Vale, esa es la primera parte del círculo Ya empezamos ya a lo que es Formar el arco de lobos Vale, siguiente paso Nos vamos a tener que ir O que teletransportar a la zona del cohete Fijaros que abriremos aquí Pulsaremos el teletransporte Y nos iremos a la zona del cohete Porque aquí tenemos que hacer un disparo A una montaña Que veremos que se encuentra Encima de la montaña se encuentra un estandarte Ahora vais a ver Yo la verdad es que primero vengo a intentar Reparar la máquina de Tesla Cositas que luego explicaremos Porque yo reparaba algunas máquinas de Tesla Luego otras no Explicaremos como es mejor hacerlo Vale chicos Al loro Apuntamos arriba Fijaros que hay como una bandera Una vez que le disparemos a la bandera Sonará un sonido Y veremos que por aquí Pegado a esta muralla Cae una calavera al suelo La vais a ver, eh Si o si Y ahora vais a ver Que ahora acercarnos Es como una calavera de lobo Vale, la vamos a coger del suelo Como si fuera cualquier otra pieza Ya tendremos esa calavera Y lo que vamos a hacer Es venirnos de nuevo a la zona de la pirámide Sabéis que igual que vimos en el eléctrico Cada arco tiene su keeper Digamos su Su No sé cómo explicarlo Su pedestal Bueno Pues nos iremos al pedestal de lobos Que estáis viendo que es el que tiene Las dos cabecitas estas en verde Y lo que haremos será Pulsar con el cuadrado En el esqueleto que hay al lado de la caja No en la caja Sino en el esqueleto que hay al lado Al pulsar Aparecerá el alma O el fantasma de un lobo Siguiente paso que tenemos que hacer Tenemos que seguir a este lobo Por tres localizaciones Por todo el mapa Una vez que lleguemos A cada una de las localizaciones Lo que tendremos que hacer es Matar zombies cerca del lobo Para que el lobo se recargue Y nos escarbe una pieza Que sacará del suelo Vale Fijaros que ya ha hecho un pequeño poquito Ha sacado una pieza Ahora lo único que tenemos que hacer Para poder coger esa pieza Es llenarlo de alma de zombies Fijaros que ahora van a empezar a venir Empecemos a disparar El lobo empezará a cargarse Digamos Y cuando veamos Que ya no puede Absorber más almas Ya estará la pieza del suelo Preparada Para cogerla Y continuar A la segunda localización Vale Fijaros que El arco ayuda bastante Vale Dispararemos El lobo sigue absorbiendo Y ya digo que llegará un momento Que vemos que es que ya no No necesita más armas En ese momento Nos acercaremos al montículo Que ha abierto en el suelo Y cogeremos la piecita Suelen ser esqueletos Lo que nos van dando En esos huequecitos Vale Seguiremos al lobo Por el mapa Y nos llevará A la segunda localización Es esta Es la primera puerta Al empezar la partida La primera puerta del castillo Que entramos a la primera plaza Haremos lo mismo Mataremos zombies cerca El lobo escarbará Y nos sacará Otra pieza de esqueleto Vale Seguiremos con él Ya de camino A la tercera localización Una vez que lleguemos a ella Que es enfrente De la máquina Tesla Que hay aquí En el subterráneo De la pirámide Haremos tres cuartos De lo mismo Nos quedaremos aquí Esperaremos a que vengan zombies Recargaremos el lobo Y ya tendremos Casi el arco conseguido Vamos a ver Que esto ya es casi el final Es un arco Que la verdad Es que es bastante más fácil Por lo menos para mí Ha sido más fácil Que el eléctrico Y lo he hecho Bastante más rápido Si que es cierto Que Antes de ayer Cuando eché la primera partida Pues era un novato Yo tampoco había visto Ningún vídeo Ni ningún tutorial Entonces estos días Y estos dos días Han sido a saco A la hora de ponerme las filas Ver tutoriales De los canales Intentar hacer Todos los primeros pasos Luego mejorar Todos los arcos Saber cómo hacerlo Y luego este fin de semana Pues no sé si Si tengo tiempo Porque la verdad Es que tengo cosas que hacer Pero si tengo tiempo Intentaré hacer el easteres Se puede hacer en solo Y creo que lo intentaré A la hora de que ahora mismo Tengo problemas con el micrófono No puedo grabar con gente No es que no pueda Es que simplemente No puedo hablar con ellos Entonces Jugar un mapa de zombies Sin poder hablar con la gente La verdad es que No apetece para nada Vale chicos Última localización Lo llenamos de armas Nos da un Una Digamos un esqueleto más Y ya tenemos las tres hechas Ya llegamos casi al final Una vez que hemos hecho Que hemos cogido Esas tres piezas Que ha excavado Fijaros que el logo Se va a ir A la pared de una tumba Fijaros donde se ha parado Justo enfrente de la máquina de Tesla Se ha movido un poquito Y se ha quedado mirando a esta tumba ¿Qué tendremos que hacer aquí? Tendremos que esperar A que la gravedad sea cero Saltar ahí a ese agujero Y disparar Fijaros que al disparar Si lo hacemos bien Se va a formar una plataforma En la que podremos apoyarnos Para coger la flecha La flecha rota digamos Vale Ya hemos cogido esa pieza Os voy a decir una cosa Tiene que ser Mientras que corremos por la pared No intentar hacer un doble salto Y disparar Porque eso no vale para nada Tenemos que disparar En ese agujero En esa tumba De la parte superior Pero tiene que ser Caminando por la pared No probar hacer doble salto Y disparar Simplemente de frente Porque ya digo que no sirve Si lo hacemos bien Se iluminarán los logos Aparecerá la plataforma Y tendremos opción Ya de coger la flecha rota ¿Qué tendremos que hacer Con la flecha rota? Último paso Pues como hicimos En el arco eléctrico Las situaremos En su pedestal En el mismo pedestal este del logo Donde colocamos La primera calavera Y lo que hará Será quedarse ahí Y tendremos que hacer Como en eléctrico Y como en todos los demás Tendremos que hacer Será matar zombies Cerca de su pedestal Con la flecha rota Ya colocada Y necesitaremos Bastantes zombies Yo os voy a decir Que creo que he hecho Incluso casi tres rondas He hecho dos rondas Completas Y en la tercera Me parece que ya ha sido Cuando se ha llenado Una vez que se llena Saldrá un fuego rojo Y ya nos mostrará el arco Ya tendremos el arco De lobos conseguido Vale chicos Otro arco más al canal Ayer subimos el eléctrico Ya tenemos el de lobos Espero que los pasos Sean claros Si no Yo lo que hice Es verme los vídeos Como estoy viendo el mío Coger un papelito Ir apuntando los pasos Y una vez que des el vídeo Un par de veces Y tú te apuntas los pasos A tu manera Os digo que no es para nada difícil Además este es de los más fáciles De lo largo para hacer Vale ya estáis viendo Como dispara el arco La verdad es que es una chulada En plan estético Puede ser Uno de los que más me gusta Creo que sí Uno de los que más No el que más El de fuego la verdad Es que está muy chulo Y bueno intentaremos hacerlo Nos queda el arco de oscuridad Y nos queda el arco de fuego Son los próximos vídeos Que van a llegar al canal Y ya de cara al fin de semana Veremos si podemos conseguir El delísteres La verdad es que es un ísteres Que creo que merece Mucho la pena hacerlo solo Me lo voy a pasar muy bien Espero que con vosotros Si visitáis el vídeo Y pasándolo genial En el mapa de ese grachen Sin duda Ha sido una buena compra Os lo aseguro Un placer chicos Espero que os haya ayudado Espero que os haya servido Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaos Como siempre os digo Chao